¿Hay organizaciones del pueblo original, algunas comechingones, que dicen que no son representadas por la TUPAC? ¿Qué respuesta? Porque yo encuentro varias... Yo no voy a responder eso. Con respecto a la situación del pueblo original... No, le preguntaba eso, porque me van a preguntar. Igual le puedo hacer otra pregunta. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, no, me están agarrando. ¿Me están agarrando? No, pero ahora, soy comunicado. Pero simplemente... ¿Después, después, después? No, no, no. ¿Qilungos de qué? Soy periodista. No, no. ¿Vamos a avanzar? No, 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 no. ¿Cuál es el problema? No, 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 no. ¡Vamos a avanzar! Gracias.